He hecho cosas horribles, cosas monstruosas, y eso tiene un precio. ¿Te acuerdas de cuando llegué a Londres? Tenías las dos únicas cosas que merecen la pena, belleza y juventud. El mundo es tuyo. Te propongo causar un pequeño alboroto. Eres perfecto. Esta no es mi verdadera cara. Nunca envejezco. Nunca tengo cicatrices. ¿Qué eres? Aquello en lo que tú me has convertido. ¿Cuál es tu secreto? Si te lo contara, tendría que matarte. Qué aterrador que haya ahí dentro. ¡Dame la llave! He visto mi alma, y eso tiene un precio.